No imaginás cuántas veces en mis sueños te he tenido Abrazada a mi cuerpo, compartiendo mi cariño No imaginás No imaginás el silencio cuando ya yo me dedico Cuántas veces fuiste mía sin haberte poseído No imaginás Tú no sabes lo que yo daría por tener tu boca cerca de la mía Tú bien sabes que yo soy tu amigo y daña mi vida por estar contigo Tú no sabes cuántas madrugadas soñan las que puedes poner a brasear almohadas Confundí tus besos con mi vaso de agua y te hice mía sin desear para ir a batar de río y del cielo Tú no sabes cuántas madrugadas soñan las que puedes poner a brasear almohadas Confundí tus besos con mi vaso de agua y te hice mía sin que sepas ¿Dónde están las palmas y dónde están? ¿Dónde están las palmas y dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¡Papá! ¡La Curia! Era feliz en su matrimonio pero su marido era el mismo demonio Me dio agua yo un poco de mal genio la traidora se queja más de que la cuarta no fue tiempo Esto se da más de tres años Recibe cartas, cartas llenas de poesías que me han devuelto toda la teoría ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¡Vamos, chicos! ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? ¡Vean! ¡Ey, no! ¡Ría! ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? ¿Cómo siempre sin tarjeta? Sí, sí, sí ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Como a esas niñas le dije sonriendo Temblándome contestó que muy bien Quise pensarme pensando en mí mismo Pero en el mismo lugar me quedé Pero difícil Y un hombre entero es apenas mujer Para la rubia Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder Y levanten las palmas Palmas, 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 palmas Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que ya no andas bien Que has pensado Que ya no andas bien Que has pensado El amor, el amor, el amor, yo Al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las... A ver, a ver ustedes Las palmas Si no levantan las palmas Que se tomen el palo para su casa No quiero ningún aburrido esta noche en Atenas Este... ¿Dónde está la palma? Levante la palma, levante la palma, levante la palma Oh, 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 oh La noche aún no llegó Es que el tiempo de amar Sin nada Miguel Luchar Es la sospecha este amor perdido Que no se puede ignorar Me lleno de placer, pero no puedo evitar Algo que voy a pensar, que me engañen como a él Amor, amor y fiel, el que más ama son de más Aquí tienes de los dos, yo soy un pueblo nacional Amor, amor y fiel, levante la palma La ratón no está conmigo, pero sé que tú no eres mía Si en su vida el momento, que más se siente mujer Me puede amarnos, siempre el juicio se disfraza De señora y vuelve a ver Todo me lleno de placer, pero no puedo evitar Algo que voy a pensar, que me engañen como a él Amor, amor y fiel, el que más ama son de más Aquí tienes de los dos, yo soy un pueblo nacional Amor, amor y fiel, a ver dónde estamos los solteros Yo sé que nunca lo dejarás por mí Que soy en tu vida un amor infiel Me lleno de placer, pero no puedo evitar Que me engañen como a él Amor, amor y fiel, el que más ama son de más Aquí tienes de los dos, yo soy un pueblo nacional Amor, amor y fiel, el que más ama son de más Temazos, temazos, temazos sonando esta noche Sigue siendo noche criminal y dice Las palmas de todos arriba Palmas Las palmas, las palmas, las palmas Escucho tu voz, susurro tu nombre Te extraño el calor, poniendo los trincones No puedo vivir, si tú no estás aquí Junto a mí, no soy feliz Porque soy mi amor, ya no soy el mismo Lo quiero olvidar, y no lo consigo Y te extraño más, y hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y te sentí, mi fórmula de amor Y pienso en ti, siempre es la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Y te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Y levante la palma, levante la palma Levante la palma, levante la palma, levante Vale, loco, champi Como dice El sol sobre mi cara Hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir Dormirme para dormir Que vivo en un desierto De cemento y soltar Y tú, entre brindis Noches de amantes De este mundo, loco y hernante No vas a volver Y yo sufriré Es el alba de Que el nuestro fue Como fabulante De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus besos Nunca la cerró Con la esperanza De volver a ver Fabula De una muchacha Que siempre A la vela A la vela Y que sus puertas Nunca la cerró Las madrugadas Con atardecer De una muchacha Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca la cerró Con la esperanza De volver a ver Fabula ¡Fabula! ¡Fabula!